¿Ídolo favorito? Ronleño. ¿Comida basura favorita? Drum. ¿Si no fueses futbolista, qué serías? Filósofo. ¿Te gusta el fútbol? No. ¿Eres buen cocinero? Sí. ¿Tu mejor plato? Eh... gnocchis. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Eh... volar. ¿Te has buscado en internet? Sí. ¿El mejor peinado del vestuario? El mío. Defínete en una palabra. Eh... majo. ¿Cuántos tatuajes tienes? Ninguno. ¿Cola K o Nesquik? Cola K. ¿Comer o dormir? Dormir. ¿Juegas a videojuegos? Sí. ¿10 por 10? 100. ¿Primero o segunda equipación? Eh... primera. ¿Qué tarea doméstica se te da mejor? Eh... planchar. ¿Color favorito? Naranja. ¿Si pudieses viajar en el tiempo, pasado o futuro? Pasado. ¿Juego de mesa favorito? Ajedrez. ¿Dibujo animado favorito? One Piece. ¿Película o serie? Serie.